Bueno, ¿qué tiene que decir a todo esto Pedro Ferriz de Conn? Otro de los aspirantes a una candidatura independiente a la presidencia de la República. Pedro, muchas gracias por atender la comunicación de Bitácora Política. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Héctor? Te saludo con mucho cariño. Y aquí, escuchando esto que definitivamente nos tendríamos que atender todos los mexicanos cuando nos damos cuenta desde un principio de la convocatoria para este periodo de 247 días para que se recabaran las firmas, en donde empezamos primero a denunciar una mala aplicación, que esa es la primera parte, una aplicación que nunca se abrió a la ciudadanía, que no tuvimos acceso para que los mexicanos pudieran libremente optar por un aspirante que quisieran escoger para poder subirlo a la boleta. Si en este momento le preguntáramos a millones de mexicanos si quisieron firmar y encontraron la forma de hacerlo, llegáramos a la conclusión de que esto simplemente no se dio. Por otra parte, nos dimos cuenta de un mercado negro de credenciales, Héctor, y este mercado negro de credenciales desde un principio lo denunciamos. Lo denunciamos ante la autoridad, primero en el Instituto Nacional Electoral y después lo hicimos ante el Tribunal Electoral. Y hasta este momento lo único que ha habido es una constante en donde a través de citaciones de información periodística se llega a la determinación de que hay un porcentaje que fluctúa entre el 50 y el 80% en algunos de estos tres casos en donde se obtuvieron firmas que resultan apócrifas. Esa es la parte que pienso se debe revisar cuando el Instituto Nacional Electoral le da por escrito un permiso a estos tres aspirantes que yo he venido cuestionando para que específicamente ellos vayan y se inscriban y a nosotros, el resto de los aspirantes independientes, digamos, en una forma, si tú quieres, urbi, etorbi, nos dicen que también inscríbanse y el día 29 determinaremos si pasan o no pasan de acuerdo con los principios que manda la ley electoral para que puedan subir a la boleta. Pienso que el Instituto Nacional Electoral ya tendría que haber tenido todo el tiempo suficiente como para poder, digamos, concluir quiénes hicieron trampa, cómo fue la trampa, quién es la capacidad, quién es la infraestructura y quién es la forma de determinar quién sí, quién no. Y pienso que ahí no podemos permitirle al Instituto Nacional Electoral que falte a la certeza del procedimiento, que eso es lo más importante. Roberto Duque, que tú acabas de escuchar y que acaban de escuchar nuestros amigos de la audiencia, Pedro decía, por lo menos el Bronco, 800 mil registros echados para atrás por parte del INE, 800 mil, que es un escándalo. Luego, Rubio Spiter, alrededor de 600 mil y Margarita Zavala, 500 mil. ¿De dónde sacaron todo esto que al final de cuentas no sirvió y que costó dinero y que eso se puede convertir en un delito, Pedro? Es de hecho un delito porque aquí estamos viviendo un trasiego de drogas, un trasiego de credenciales. Y esto es algo que, mira, acuérdate cuando yo tuve y le presenté al Instituto Nacional Electoral, le presenté credenciales de Alberto García Zalubi, que tú lo conoces, y de Simplido Federico Torres Castillo, y me encontré con que los datos alfanoméricos eran correctos, pero no así las fotografías. Lo que habla de que hay un manejo extralegal de las credenciales de lector. Es más, Héctor, te puedo decir sin temor a explotarme, porque ya lo vi en el devenir de todo este andar que hemos vivido por esta búsqueda de las firmas, que hay control de cárteles en México de las credenciales de lector, y estas están siendo compradas y vendidas en un mercadeo que es inconfesable y que el Instituto Nacional Electoral está obligado a denunciar y a dar detalles a la población, porque lo que menos queremos es que se vaya a fraguar un fraude en este proceso tan complicado, porque hoy somos los aspirantes independientes, el día de mañana pueden ser los candidatos de partido los que se metan en este mismo trasiego y estaríamos en grandes problemas para los mexicanos. Entendido, Pedro, hasta este punto. ¿Qué es lo que viene para ti en los próximos días con toda esta complejidad? Bueno, mira, por lo pronto ya saqué a las autoridades delegacionales mi certificado de residencia aquí en la capital de la República Mexicana. Estaré listo y el próximo viernes de hoy en ocho estaré presentando mi solicitud para subir a la boleta partiendo de la base de que los principios que nos pidió el Instituto Nacional Electoral para registrar nuestra candidatura fueron cumplidos en tiempo y forma y lo que estoy esperando es que haya una determinación porque el apartado 35 de la ley electoral en su párrafo segundo dice a la letra que tenemos derecho de votar y ser votados mexicanos nacidos en México, como decía Roberto, más de 35 años de edad y que hayamos cumplido con la instalación de la asociación que nos avalara, que la registre, la entrega de la fiscalización de nuestros datos y de nuestros gastos, que estos fueron cumplidos en tiempo y forma y solamente vendrá la determinación del tribunal y calificamos o no. Bien, estaremos pendientes, Pedro, muchas gracias. Te agradezco mucho, Héctor. Buenas noches.